¿Qué es la Universidad de la Universidad de la República? ...de su tesis de maestría, desarrollada en la universidad, titulada Construcciones discursivas en torno a la obligatoriedad de la educación física en la enseñanza primaria en Uruguay en el periodo 2005-2009. El interés de la tesis estuvo vinculado a ver un poco las construcciones de discurso en torno a la obligatoriedad de la educación física para la enseñanza primaria. Un poco tuvo que ver con que en el 2007 se aprueba finalmente una ley en la que se lleva la educación física a todas las escuelas urbanas. Y bueno, la pregunta un poco principal de la tesis fue en torno a las condiciones de posibilidad para que un reclamo histórico al respecto de la educación física y bueno, algo que ya desde la creación de la Comisión Nacional de Educación Física estaba prescrito. ¿Qué condiciones de posibilidad hubo para que en ese momento se llevara adelante un aumento exponencial de profesores de educación física que pasa como de un 17% de cobertura en 2003 a finalizar el periodo que toma la tesis que es de 2005-2009 con un 100% y es llamado por primaria el año de la universalización de la educación física escolar? Una de las conclusiones que nosotros sacamos o de las ideas principales que recogemos allí es que hubo como dos momentos diferentes. Uno tuvo que ver estrictamente con la formulación de la ley y con la determinación política para que el compromiso económico estuviera, ¿no? Pero de otra manera también hubo como un proceso de implementación de largo aliento según los actores entrevistados y que ese proceso de implementación tuvo a su interna un montón de negociaciones y una participación como amplia en un montón de decisiones y en un pensar la educación física para la escuela particularmente. Un poco la perspectiva más conceptual que informa la tesis es el análisis político de discurso. De alguna manera lo que se buscó fue principalmente, lo que buscamos fue ir a buscar fragmentos discursivos que no se encontraban presentes o tan explícitamente en documentos oficiales o incluso que era el recorrido conceptual o empírico recogido por diversos antecedentes del tema. Lo que fue foco fue ir a buscar la palabra de los entrevistados, de actores que fueron fundamentales en este proceso, que fueron docentes, técnicos y autoridades de primaria y de infamilia y de alguna manera que fueron como las instituciones que llevaron adelante todo este proceso y de alguna manera lo que se buscó fue ir a ver como los nudos de sentidos principales y qué elementos de disputa se encontraban en torno a la educación física en la escuela. O sea, o a esta idea de universalizar, democratizar, llevar la educación física a todas las escuelas como distintas formas de mencionar esto que estamos hablando. Entonces, un poco este elemento como de disputa política me parece que es como central en el análisis político de discurso, cuyos principales exponentes son la CLO, MUF y, bueno, otros. Pero me parece importante esta idea de que no hay como sentidos unívocos o trascendentales o esenciales sobre la educación, la educación física, la escuela, sino que hay siempre como esta cuestión de los sentidos en disputas, perspectivas antagónicas y un poco esa disputa fue la que la tesis tuvo la intención de ir a buscar y hubo que cruzar también esta perspectiva más conceptual con una perspectiva teórica-metodológica desde el aporte de las ciencias sociales. Entonces, específicamente, se consideró seguir una perspectiva cualitativa en investigación y el foco, como ya dije, estuvo en la palabra de los entrevistados. Permanentemente aparece esta idea de lo universal y lo focal, ¿no? O sea, a partir de lo que dicen los propios entrevistados, incluso profesores de educación física que trabajaban en ese momento en las escuelas, estaba esta idea de que la educación física no podía simplemente llegar a determinados contextos caracterizados en ese momento como vulnerables, ¿no? Eso a partir de una estrategia que hubo, que era la estrategia de recreación y deporte por parte de Infamilia, que dependía de Presidencia de la República y que llevó 200 profesores a escuelas caracterizadas como de contexto social crítico y, bueno, y un poco la preocupación que surgía ahí en los docentes de los cuales recogimos su palabra era esta idea de que no podía ser que la educación física fuera para pobres o fuera pensada para pobres. Entonces, como que hay como un fuerte énfasis en decir, bueno, la educación física tiene un componente cultural que es importante transmitir a todos y la educación física tiene que estar integrada a lo público y la educación física tiene que ser para todos. Bueno, son como otros sentidos que tienen más que ver con esta lógica universal que se ponen como en tensión con esta perspectiva que es histórica de la educación física, ¿no? De la educación física relevante para la salud de la población para atender ciertos sujetos en riesgo social para, no sé, desde esta idea de que la escuela tiene como un perfil o tuvo un perfil asistencialista y compensatorio a algunas desigualdades de origen entonces, bueno, esta tensión entre lo focal y lo universal fue como un continuo que apareció y que se reiteró, ¿no? y nos parece que eso condensó justamente y que creemos que la universalidad tuvo que ver también con el marco, ¿no? o sea, con el contexto particular en esto que decía al principio de las condiciones de posibilidad ¿no? para ser anunciado como prioridad entendemos que ingresa ahí la educación física o que genera un terreno fértil, ¿no? para la universalización en el conjunto de mecanismos de ese periodo de gobierno para asegurar el derecho a la educación pero eso lo hace sin elementos paradojales sin contradicciones, ¿no? y como sin despegarse completamente de esta lógica que es característica de los 90 pero que, bueno, hasta en un programa de 2003 esta lógica más asistencialista, focalizada, compensatoria todavía como que pervive y convivieron, ¿no? un poco todo esto se traduce específicamente para la educación física, ¿no? y para la educación física en la escuela y que de alguna manera los procesos que pasaron al interior de primaria como en este momento más de institucionalización, ¿no? fuerte de la educación física en primaria quedaron subsumidos muchas veces bajo la verticalidad de esta figura de la ley cuya fundamentación tiene como un perfil más biologicista o desde la perspectiva de la relevancia de la salud y la realización de la actividad física y la manera en que el deporte de alguna manera puede ser como un vehículo para transmitir ciertos valores bueno, toda esa perspectiva que es bastante conocida para el campo de la educación física y que ha como tamizado el campo de la educación física se puso como en tensión en ese momento en particular al pensar la educación física para las escuelas recuerdo la palabra de un docente entrevistado que decía, bueno había algunas cosas que se enseñaron en la escuela que no tenían sentido o sea, en un momento en el que estábamos atravesados por una fuerte crisis social y económica estamos hablando de 2003, 2004 enseñar algunos contenidos más de una lógica disciplinar de competencia no tenía ningún tipo de sentido entonces lo que buscábamos era esta idea de que ningún chiquilín quedara excluido de las prácticas de educación física y justamente se daba algo interesante y que era que los días que, esto fue reiterado por varios entrevistados de que los días que había educación física los niños no faltaban entonces, de alguna manera como esta relación entre la educación física como una práctica no excluyente hace pensar un poco ahí qué componente de la educación física logra como esta perspectiva más inclusiva si se quiere y bueno y justamente desde ahí se desprende la disputa o de alguna manera en torno a a qué contenidos eran relevantes que ingresaban a la escuela y desde una perspectiva de qué perspectiva entonces bueno en la escuela en la escuela la educación física entra como con un carácter fundamentalmente pedagógico y no en torno a las maneras en que la educación física disciplina los cuerpos exclusivamente que es algo bastante como que nos suena bastante familiar sino desde esta otra idea de qué otras prácticas o qué otras qué otros sujetos produce si se quiere o qué qué otras qué otras cuestiones habilita ¿no? entonces bueno la inclusión del circo por ejemplo la idea de jugar el deporte fueron como ejes centrales para pensar la educación física en la escuela particularmente ¿no? y bueno eso fue como una bandera bastante importante de un grupo que es llamado por las autoridades de aquel momento un grupo impulsor de la educación física en primaria y que fue como un actor o sea fueron un grupo que fue un actor fundamental en estas primeras discusiones que de alguna manera decían quería como desmantelar una educación física legitimada ¿no? y una perspectiva legitimada en otros subsistemas o bueno lo que tiene que ver con la lógica de lo que sucede en clubes lo que fuere bueno había que ponerle pie en su decían y ver qué pasa exclusivamente para la educación física en la escuela algo que fue como un hallazgo o algo que de alguna manera no era como tan evidente es que en el momento es que en el momento en que se da como con el cambio de administración en 2005 se llevan los docentes que trabajaban por distintos impulsos ¿no? por comisiones de fomento por ministerio bueno todo se centraliza en el CEIP en ese momento esta idea de universalizar la educación física convive con el programa maestros comunitarios bajo una misma coordinación técnica de infamilia en el CEIP y en esta en este convivir de alguna manera vemos que hubo ciertas señas de identidad del programa maestros comunitarios que impactaron fuertemente en este proceso de institucionalización de la educación física en primaria por ejemplo esta lógica de habilitar otros espacios otros contenidos culturales bueno hubo ahí como un como un defender esta necesidad de pensar otra manera de llegar a los chiquilines y me parece que desde ese lugar la educación física como que encontró cabida también hubo en un momento la directiva para que maestros comunitarios y profesores de educación física trabajaran juntos bueno eso también fue como algo importante un profesor de educación física decía bueno el maestro comunitario es alguien que también se saca la túnica y logra trabajar desde otro lugar y desde ahí bueno hubo como esta convivencia también la lógica territorial que tiene el maestro comunitario impactó o creemos que impactó en la figura del coordinador de educación física que es un coordinador que no trabaja para una los coordinadores no trabajan para una escuela en particular sino justamente en esta lógica de en un cierto territorio o en un cierto conjunto de de barrios y bueno creemos que ahí hubo como ciertos sentidos que construyeron y que también construyeron esto de qué es la educación física en la escuela en un momento un docente dice bueno toda esa cabeza puesta ahí pensando la escuela tuvo que ver con esta nueva educación física o esta educación física como nosotros decimos como cosa escolar como cosa escolar pensada exclusivamente para la escuela me quedé pensando en esto de la integración al colectivo escolar y que algo relevante que aparece allí es de alguna manera como el docente de educación física es visto con alguien con voz también con voz con la autoridad pedagógica suficiente siempre desde una mirada que de alguna manera se construye como subsidiaria al lugar del maestro a la escuela pero con un reconocimiento por parte de las maestras de la relevancia de esa otra voz que también construye desde un lugar complementario lo que es la educación o lo que es la escuela y en esa línea creemos que un énfasis que estuvo puesto en ese momento y en relación a las autoridades que en ese momento llevaron adelante este impulso fuerte sobre la educación física en la escuela tuvo que ver con la participación lograda de los propios docentes de educación física para pensar estos procesos al día de hoy creo que de alguna manera eso está en detrimento y esto sí es como una opinión personal ejemplo de ello es que hace unos meses a partir de una propuesta de la Secretaría Nacional de Deporte que depende de Presidencia de la República surge una propuesta un pre-proyecto que tiene que ver con escuelas de iniciación deportiva en las escuelas y algo que nos sorprendió sobremanera fue la manera en que esto fue la manera en que fue comunicado la manera en que se produjo este pre-proyecto y la no participación de los docentes de educación física los coordinadores inspectores de educación física que ya trabajan en las escuelas para pensar esto que claramente atañe a la educación física escuelas de iniciación deportiva en las escuelas sí escuelitas de iniciación deportiva en las escuelas y bueno y creo que de alguna manera muestra como un gran desconocimiento de todo este proceso que intentó reconstruir la tesis ¿no? que fue un proceso en el cual se pensó de esta perspectiva como pedagógica que creo que tiene que ver con la formación del profesor y licenciado en educación física ¿no? desde poner como en cuestionamiento problematizar ¿no? qué elementos de la cultura ingresan a la escuela con qué características ¿no? y creo que toda la idea de jugar el deporte que eso después se materializa fuertemente en el programa del área de conocimiento corporal del programa de 2008 que es común en primaria y que la educación física ingresa en ese programa de alguna manera de alguna manera ahí hay como una perspectiva de cómo ingresa el deporte a la escuela y es el deporte de la escuela ¿no? el deporte que ingresa a la escuela ¿no? entonces esto creemos que no es tan no es tan evidente que vaya a funcionar de esta manera si ingresan técnicos deportivos a trabajar en las escuelas y al menos entendemos que requeriría un poner en conjunto ¿no? bueno estas perspectivas o de alguna manera discutir o la consulta ¿no? algo que está faltando en esta iniciativa y bueno y que creo que tiene que ver con la tónica también de estas nuevas formas de gobierno de la educación que tienen que ver con que no está habiendo una participación amplia y justamente incluso nos llegamos a enterar por la prensa de estas nuevas propuestas yo creo que que hay que ser respetuosos con el con el pasado y con el recorrido y con los que estuvieron antes entonces de alguna manera recuperar estos este recorrido anterior para pensar el hoy es importante y también seguir indagando en lo que sucede hoy con la educación física en las escuelas y Gracias por ver el video.